Siete de noche, seis minutos, las comunidades afectadas por las inundaciones que dejó a su paso el huracán Julia en la Guajira deben resistir ante la falta de alimentos y medicamentos. La Alta Guajira está incomunicada vía terrestre. Aunque el nivel de los arroyos ha disminuido considerablemente, lo que ha aumentado es el hambre y las necesidades de productos básicos para decenas de familias que lo perdieron todo. Ahí durmió otra sobrinita con otro hermanito, ahí durmió el otro más pequeñito. Aquí los niños están pasando mucha necesidad, más que todo por la salud y la alimentación. Los niños no comen bien todo lo que yo puedo conseguir con una sola vez al día. Quedamos bastante mal porque ni siquiera han llegado las ayudas que debieron enviar. Entonces, estamos aquí incomunicados y estamos sin nada, sin alimentos, sin agua. En estos vehículos transportan a pacientes de la Alta Guajira que requieren traslado médico en un viaje que dura cerca de 30 horas desde el hospital de Nazaret, donde ya escasean medicamentos. Nos ha tocado recurrir a vehículos tipo camionetas campero para poder sacar esos pacientes que se encuentran en el norte extremo de la Alta Guajira, en el hospital de Nazaret, para poder llegar a una atención de mayor complejidad. Esos traslados han durado más de 28 horas y ya se está sintiendo el desabastecimiento de medicamentos, alimentos y combustibles. Parte del personal del hospital tampoco ha podido llegar hasta el centro de salud debido a las dificultades de terreno ante las fuertes lluvias.